La novia del Mundial le sigue dando que hablar y es que en su visita a Sao Paulo, Larisa Riquelme aseguró que le gustan algunos futbolistas brasileños. Cristiano Ronaldo, bueno, dejó en evidencia su conocimiento sobre el fútbol brasileño. Felizmente, no le preguntaron quién era mejor, si Maradona o Pelé. Su visita a dicha ciudad se dio debido a una invitación de un auspiciador paulista, ya que ella asegura ser hincha de ese equipo. Sí, acá ya me tiraron a Sao Paulo. La guaraní intentó bailar ante la prensa. Sin lugar a dudas, Larisa causa arboroto por donde va y su próxima parada será el Perú. Gracias. 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 Gracias.